Tras la aprobación en la Comisión Brunca, el proyecto que busca que el Liceo Unesco de Pérez Celedón sea una institución benemérita de la educación costarricense, ahora pasa a una nueva instancia, donde serán los diputados en primero y segundo debate los que tomen la decisión. La ley para declarar al Liceo Unesco como institución benemérita de la educación costarricense, el proyecto 20.744, ya se encuentra en una nueva etapa dentro de la Asamblea Legislativa. Ya que el pasado martes la Comisión Brunca, Comisión Especial, nombrada por los diputados para revisar y dictaminar proyectos de ley tendientes a la región, consideró conveniente el sometimiento a discusión en el plenario legislativo del proyecto, por lo cual lo dictaminó afirmativamente de manera unánime con los diputados presentes. Esteban Valverde sigue muy de cerca el camino de este proyecto y explicó lo que procede antes de que se vea en el plenario legislativo. Ahora la Comisión tendrá a cargo la redacción del dictamen, el cual deberá ser presentado en las próximas semanas al plenario legislativo para que en reunión de fracciones junto con el directorio legislativo se acuerde su lugar en la agenda. Es importante destacar que ahora lo que sigue en el plenario legislativo es la aprobación en primer y segundo debate del proyecto de ley. ¿Cuántos votos de los diputados necesitará este proyecto para ser aprobado? El cual necesitaría 29 votos para ser aprobado en el primer y segundo debate y posteriormente la sanción del presidente para convertirse en ley de la república. Entonces cada vez el proyecto está más cerca de llegar a su fase final y esperemos que pueda llegar a buen puerto. Felicitar a los diputados de la Comisión Brunca ya que han sido abnegados en el apoyo a dicho proyecto desde el inicio de su legislatura. El proyecto para que el Liceo Unesco sea benemérito de la educación costarricense fue presentado en 2018 y avanza con fortaleza.